Se arrodilló. Estados Unidos no tuvo más opción que humillarse ante el presidente mexicano, AMLO, al levantar la suspensión de importación de aguacate y mango desde México. Esta medida, anunciada el 15 de junio por el Departamento de Agricultura estadounidense, se debió a una situación de seguridad que perjudicaba a sus trabajadores en territorio mexicano. Sin embargo, este giro no ha frenado México en su intención de ampliar relaciones comerciales con China. El gigante asiático, con su inmensa demanda de productos frescos y exóticos, se presenta como un socio estratégico clave. Las crecientes relaciones agroalimentarias entre ambos países, respaldadas por varios protocolos sanitarios, están abriendo nuevas oportunidades para México. Los detalles a continuación. ¿Quieres ser miembro fundador de la patria grande? Únete a nuestra membresía. Más información al final del video. Estados Unidos ha tomado la decisión de reanudar la importación de aguacate y mango desde México, levantando la suspensión impuesta el pasado 15 de junio por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, quien mencionó una situación de seguridad que afectaba a sus empleados en tierras mexicanas. Los inspectores estadounidenses del Departamento de Agricultura han comunicado que a partir de ahora comenzarán a retomar las inspecciones de aguacate y mango de manera gradual, enfocándose especialmente en el estado de Michoacán. Alfredo Ramírez Bedoya, gobernador de Michoacán, ha confirmado que ya está en marcha el protocolo necesario para reanudar el envío de estos productos hacia Estados Unidos, aunque será de manera progresiva. Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, subrayó la importancia de trabajar conjuntamente para asegurar la protección de los inspectores estadounidenses en México, pero mostró optimismo respecto a futuros avances y acuerdos en este ámbito. México se posiciona como el líder mundial de exportación de aguacate con un valor de 3,25 mil millones de dólares, mientras que Estados Unidos se destaca como el principal importador con importaciones valoradas en 3,15 mil millones de dólares. La suspensión impuesta estaba generando una pérdida diaria de 7,5 millones de dólares para México, según el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. Ante esta situación, los expertos financieros sugerían que México podría aprovechar la oportunidad para diversificar su mercado y fortalecer sus relaciones comerciales. China surge como una opción emergente y viable para México, destacándose como un socio estratégico clave debido a las excelentes relaciones agroalimentarias que ambos países han consolidado en los últimos años, con la firma de múltiples protocolos sanitarios y fitosanitarios. El gobierno mexicano resalta constantemente el desempeño ejemplar del sector primario en China, así como el papel crucial del sector agroalimentario chino como aliado en el desarrollo de una agricultura productiva, sostenible y resiliente. China, por su parte, ha enfatizado repetidamente su intención de mejorar la cooperación estratégica con México en los ámbitos de agricultura, sanidad, innovación y tecnología. Una unión más que poderosa. Con una población de 1.410 millones de habitantes, según el Fondo Monetario Internacional, y una clase media en constante crecimiento que demanda productos frescos y exóticos, China se perfila como un formidable sustituto de Estados Unidos en el mercado agrícola. Sin embargo, Estados Unidos no iba a permitir que esto ocurriera sin luchar. La dependencia de la economía estadounidense del comercio con México incrementó un 0,8% según la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, lo que contribuyó a la rápida resolución del conflicto. Además, el sector agrícola estadounidense ha estado en declive. Datos de Statista y la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo indican que la superficie agrícola de Estados Unidos ha disminuido significativamente desde el año 2000. A excepción de un pequeño incremento en 2012 desde principios del siglo XXI, el área total de tierras agrícolas en Estados Unidos ha disminuido en más de 66 millones de acres, situándose en 878,6 millones de acres el año pasado, con una tendencia que se prevé continúe. Esta reducción en la superficie agrícola refleja una clara tendencia hacia el desarrollo urbano desmedido. Además, en los campos agrícolas persiste el problema de la escasez de mano de obra. La agricultura estadounidense depende en gran medida de los inmigrantes y las actuales políticas migratorias restrictivas pueden agravar aún más la escasez de trabajadores al limitar la migración. Ante esta falta de mano de obra, muchos agricultores están considerando la implementación de soluciones mecanizadas y automatizadas, aunque la transición ha sido lenta debido a la alta inversión que se requiere. El sector agrícola en Estados Unidos también está sufriendo debido a la enorme presión sobre los recursos naturales. Un ejemplo claro es la demanda de agua, que representa aproximadamente el 80% del agua dulce disponible en el país, según la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. Principalmente esta demanda se debe al riesgo de cultivos en estados como California y Texas, donde la producción de frutas y verduras requiere grandes cantidades de agua. A esto se suma el impacto del cambio climático, que agrava aún más la situación. En cuanto al suelo, su degradación se está convirtiendo en una preocupación significativa en Estados Unidos. Prácticas agrícolas intensivas, como el monocultivo y el uso excesivo de fertilizantes y pesticidas, están deteriorando su calidad de manera alarmante. La continua pérdida de suelo fértil no solo disminuye la capacidad productiva de las tierras agrícolas, sino que también pone en riesgo la sostenibilidad a largo plazo de la agricultura en el país. Un estudio de la Unión de Científicos Preocupados advierte que de seguir la erosión del suelo al ritmo actual, los agricultores podrían perder 12,7 milímetros de la capa superior del suelo para el año 2035, una cantidad más de ocho veces mayor a la pérdida de tierra fértil durante el Dust Bowl de la década de 1930. Dado que necesita un siglo o más para que se forme naturalmente 25,4 milímetros de suelo, Estados Unidos podría perder el equivalente a 300 años de suelo para el año 2100 si no se frena la actual tasa de degradación. Además, los crecientes costos operativos, incluidos los de producción, administración, mano de obra y marketing, representan otro gran desafío. Estos incrementos afectan directamente la rentabilidad de las empresas agrícolas y resaltan la necesidad de optimizar los procesos de negocio y producción. Finalmente, un nuevo reporte del Departamento de Agricultura de Estados Unidos revela que las importaciones agrícolas han continuado el aumento y se proyecta que alcancen un récord de 200 mil millones de dólares este año, superando la estimación inicial de 195,4 mil millones de dólares. No pueden perder a AMLO. Haz clic en el botón unirse que está en la parte de abajo de esta pantalla y de esa manera podrás unirte a la membresía de Prensa Alternativa y de esa manera serás miembro fundador de la patria grande. El sueño convertido en realidad. Al hacer clic en unirse también te permitirá hacer un pequeño aporte económico para que Prensa Alternativa pueda seguir produciendo más y mejor contenido, siempre en defensa de los intereses de la patria grande. Nosotros hace tiempo dejamos de soñar en la patria grande. Nosotros hace tiempo que en Prensa Alternativa comenzamos a la construcción, comenzamos en la construcción de la patria grande y nos va a encantar saber que estás con nosotros. Nos fascina saber que seremos un equipo junto contigo. De hecho, al ser parte de nuestra comunidad, te permitirá tener acceso a los programas que vamos a hacer en vivo, los programas en vivo para los miembros los días viernes a las 7 de la noche hora Ciudad de Lima. Vamos a tener un canal de WhatsApp también, solo para los miembros y además vas a tener acceso directo, contacto directo conmigo, con todo el equipo de Prensa Alternativa para que puedas proponer temas, podamos abrir debates sobre los contenidos de nuestros videos. Siempre insisto en defensa de los intereses de la patria grande. Los esperamos, los esperamos con mucha expectativa. Mi nombre es Juan José del Castillo del Jota, tu pananchiscana, que en español quiere decir hasta que nos volvamos a encontrar. Notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, tu pananchiscana, cuya traducción es, hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande